Acción ¡Dejá de pasar! ¡Viste, te ocurra en tu cara! Acá estás, hijo de una gran chica ¡Ya me lo leonco! ¡Perdón! A ver, me abrí un poquito más un poquito de salida ¡Chenshi, arriba! ¡Chenshi, arriba! ¡¿Vamos ahí a ver si está? Sí, por favor ¡Párense si está más de la noche! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, ok, chan! Sí, está listo A ver, me abrí un poquito más Ahí Yo sentí que ir a la puerta ¡Rompí! Acción ¡Dejá de pasar! Acción ¡Dejá de pasar! ¡Y si te cura tu carga! Acá estás hijo de una gran puta Yo sabía que un día tenías que venir ¡Cerré el orto forro! Nos vas a escuchar ahora a nosotros ¿Qué carajo se te cruzó por la cabeza? Con todo lo que hizo Miguel por vos Hacernos esto Navidad de centenas pasaste con nosotros hijo de puta Ni tu familia te quiere Y así nos venís a cagar Nos dejaste sin nada hijo de puta ¿Qué carajo le dijiste a mí? Acción ¡Dejá de pasar! ¡Dice te cura tu carga! Acción ¡Dejá de pasar! ¡Dice te cura tu carga! Acá estás hijo de una gran puta Yo sabía que un día tenías que venir ¡Cerré el orto flaco! Venimos a hablar nosotros ahora ¿Qué carajo se te cruzó por la cabeza? Con todo lo que hizo Miguel por vos Venir a cagarnos así ¡Corten! ¡Corten! Acción ¡Dejá de pasar! ¡Y se te cura tu carga! Acá estás hijo de una gran puta Yo sabía que un día ibas a venir ¡Cerré el orto forro! Venimos a hablar nosotros ahora ¿Qué carajo se te cruzó por la cabeza? Con todo lo que hizo Miguel por vos Venir a hacernos esto Pasaste novedades con nosotros hijo de puta Ni tu familia te quiere ¿Y así nos venís a cagar? Nos sacaste todo y vos sos de puta ¿Me podés decir qué carajo dijiste a Miguel? Porque la verdad hay que ser un sobrete de mierda Para agarrar y decirle a tu mejor amigo Que firme un papel justo cuando va a entrar en un coma farmacológico Para cagar a toda tu familia Nos limpiaste todas las cuentas No nos dejaste nada De la de esta vez venimos a hablar con dos caras ¿Escuchaste? Por la manera Acción ¡Dejáme pasar! ¡Y se te ocurra tocarla! Acá estás hijo de una gran puta ¿Qué parás? ¿Qué parás de yo? Acción ¡Dejáme pasar! ¡Y se te ocurra tocarla! Acá estás hijo de una gran puta Yo sabía que ni ibas a venir Cerré el orto chabón Ahora nosotros venimos a hablar ¿Qué carajo se te cruzó por la cabeza? Hacernos esto con todo lo que hizo Miguel por vos Navidades enteras pasaste con nosotros Pero si hijo de puta ni tu familia te quiere ¿Y así nos venís a cagar? Nos pasaste todo hijo de puta Yo quiero saber ¿Qué carajo le dijiste a Miguel? ¿Por qué hay que ser solete? ¿Eh? Para que alguien te firme un papel Justo cuando está a punto de entrar en un coma farmacológico ¿Eh? ¿Sorete? ¿Para cagar a toda su familia? Nos pasaste todas las cuentas Nos sanaste todo Nos dejaste en la nada Hoy venimos por las buenas Para decirte exactamente lo que va a pasar Hoy mismo nos depositas toda la vida ¿Me escuchaste? Hoy mismo Si hoy O a los uno mañana No tenemos toda la vida acreditada Yo personalmente vengo mañana a esta piscina de mierda Con el chubo de tu viejo Y te cago a tiros ¿Sorete? Pensá bien Pensá en que este es el mismo ser papel Porque creyó que nos ibas a cuidar No tengo vida ni para pagar la hipoteca Ni una comida Nos dejaste en mis pelotas ¿Sabes qué? Déjame, no le hablamos más Porque es muy difícil explicarle a un solete Lo que es un solete Mañana, hasta mañana tenés, hijo de puta